Bueno, señor, este cuento es largo, hay que tomarse un café. Votaron del PLD a Carlos Amarante Baré. Un miembro del comité central y político de ese partido parece que era de los traidores que en parábola había dicho Danilo. Luego apareció el domingo en una playa en Cabrera. Amarante publicó en sus cuentas que estaba respirando aire de paz, mostrando felicidad como el que ingirió bebida y como que está contento que lo expulsaron de por vida. Siguiendo con más noticias, caliente como un fogón, Luis destituyó a Venancio, lo quitó de migración. Ahora mismo esa institución tiene un compromiso grande. Ahora está el vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester. El pueblo confiando en él y esperando un trabajo bueno porque está un poquito tenso el tema con lo extranjero. Y en Santiago el teleférico es un intento fallido. El pueblo confiando millones de pesos invertidos y no ha dado resultado. La cantidad de gente que en un mes lo han usado es menos que la que deberían usarlo diario. Y la ONU ha aprobado todos a unanimidad extender un año más la misión de seguridad que está vigente en Haití para ver si los delincuentes no acaban con ese país. Nosotros viendo desde aquí que ha tenido poco avance, pero es mejor como estaban ellos antes. Se agregará otro integrante, me refiero a otro país, que enviará tropas a Haití como parte de la misión. Asimismo lo anunció Guatemala en su información y yo recordé el refrán de Guatemala a Guatepeor. Y ahora viene lo mejor, José Gómez como moderador, el exsecretario del gobierno de Trump, Mike Pompeo dando conferencias. Contaban con la presencia de grandes figuras del país, pero ese hochi que estaba ahí está envuelto en un acto terrorista. ¿Se le habrá nublado la vista a los que estuvieron en ese lugar? ¿Se le olvidó el apagón de los semáforos en el Distrito Nacional? Le volveré a preguntar a los que estuvieron presentes, ustedes van a decir que no conocían ese incumbente, ¿eh?